¡Wuuuh! Suscríbanse y denos lana porque tenemos hambre. Tenemos hambrecilla. Hagan que caiga más raza. Con cinco nabas me alcanza a poner la maruchan. No, ni la maruchan. Ah, ya empezó la pelea. Ah, ya. Ya, ya, ya. Gracias. Por favor, empezamos el bracket en, digo, la match en Battlefield. Battlefield. Pues yo digo que optaron para todos es bueno, de hecho. ¿Qué? ¿Qué dijeron? No, siempre no. Battlefield, no. ¿Qué gays? ¿Qué gays? ¿Qué doble moral tienen? No, no. ¿Qué se creen esos tipos? El Divas está de aquel lado, por favor. Sí. El... ¿Cómo se llama este? El con bala ya no existe. El Tornado está allá por la película. El Tornado, no, no se están... Eh, Team Expertos está patrocinado por El Tornado, ¿sí sabías? Ah, no, discúlpeme. El Tornado. ¡Cupa! No, no. ¿Dónde está? Está jugando Javier. Sí, o sea, el Team... No sé qué pasaría, mejor los controles. Yo digo que fueron los controles o de que... Iban perdiendo y... Ya, ya iban perdiendo por 10% y se echaron para atrás. Sí, ya. ¿Qué homosexuales? No, son un poco afeminados. Sí. Pero, pues, ya es legal, ya es legal eso. Ya, ya es legal, ya es legal ser gay. Sí. Siempre lo haces. Eso es ofensivo. ¿Tú cómo ves esta match? Pues... Súper pareja. Súper pareja. Por ejemplo... Yo le vería un poco más inclinada a Jax y Mikers. Un poco. Por experiencia. Por experiencia. Yo diría que sí, Jax y Mikers por experiencia, pero es Team, así que... Todo puede pasar en Team. Todo puede... Un Macker que te mata a 100. También puede pasar. Bueno, sí se murió bien. Vemos que Mikers es muy posesivo con la orilla. Mira, no ha salido casi nada de... Michael no se... De la primera plataforma. Mira. De ahí, de ahí no se quita. Sí, de ahí no se va a salir. Y mira qué buen Edgar está haciendo. Está teniendo a los dos ahí arrinconados y Jax está viendo ahí aplaudiéndole a su amigo. Che le ganas, amigo. Che le ganas. Pues... Pues Jax no quiere billetes. No quiere billetes. No, no quiere baros. No trae ganas. Él ya es millonario. Millonario. Es joven emprendedor. Eh... Empresario. Empresario, sí, sí. Le gustan... Las pirámides de eso. Pones 200 baros y en 3 años... 400. ¿Qué onda mejor? Al doble, al doble. Al doble. Pues... Está muy normal la match. Creo que el único que marca la... Me cayó. El cabeza de bolo, ¿no? El cabeza de bolo. El cabeza de bolo. Es la cabeza de bolo. Ese smash dura demasiado. ¿El tipo rodó? ¿Le tiraron up smash? Tenemos una invitada especial en el chat. ¿Quién? Un saludo genial. Ah, saluditos a mi... A mi morrita. Contéstame los mensajes, ah. Uff. Perdón. A ver, a ver. A ver, a ver. No, ya... Ya, ya valí. Ya valí. Una disculpa por mi amigo genial. Ah, es que no está al pendiente de su chat. No, no puede. No puede hacer dos cosas a la vez. Es hombre, discúlpame. Bueno, pues... ¿Qué podemos ver de la match? Está muy pareja. Maikers, pues, cuidando esas dos vidas. Ya te contesté. Ay. Te amo. ¿Qué pedo? Putena, pues, acaba de llevar el... Mmm... Pues ya la diferencia la está marcando totalmente la vida de Maikers. La vida de Maikers. Lionhair juega muy bien en la esquina, se sabe recuperar muy bien, pero... No lo hemos visto tocar stage en todo el rato. Maikers no ha dejado que se recupere. Y luego, cuando va regresando... El villager... Maikers puede dejar el yo-yo ahí de... De Ness y ya. Ya. Vida. Vida perdida. De hecho, es muy buena... Fue muy buena actualización de Ness. Sí. No, pero espérate. Si se llega a morir Maikers... No, ya no. Ya. Ya. Está afirmado. Por favor. Mira. ¿Qué has quedado? Esgar tiene ese mono. Mira. Si rueda... Le cae para el hotel. Si rueda... Le cae para el hotel. Y si se quedaba ahí, le daba el yo-yo. ¿Qué haces? Ya está muerto. Ya está quemátela. Ya está quemátela. Ya está quemátela. Echale un airecillo. Echale un airecillo. Echale un airecillo. Pues no fue una match super dominante. Fue... Fue pareja. Pero... En cierto punto estuvo pareja, pero... Maikers hizo la diferencia del... Sí. Maikers hizo el jale. El jale que tenía que hacer. El jale, el jale. Esperemos que cuando acabe el torneo, nos verán acá, el stream. Eché acá un panecillo. No hace falta. No manches. A ver a dónde contrapiquean. Yo digo que... Unas plataformas como Kalos... Les servirían mucho. Yunova. 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 Kalos, yo creo que Kalos. Yunova la agarra. ¿Cuál es el mejor stage? Jajaja. Nadie la agarra. De hecho, es ilegal en este torneo. ¿A poco? Nah. Nah. Muy bien. ¿Te escuchas, compadre? No. Ah. Jajaja. 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 Ya es contenido para adultos, no es por eso. Jajaja. Jajaja. Bueno, yo ya quiero que empiece singles. Bueno, que nos manden singles a stream. Porque, bueno, ya... Se me hace un poco aburrido ya. Singles, digo, dobles. Acá vemos al compadre. Regañado porque... Porque no le contesta los mensajes. Muy mal, Laura, muy mal. Mi amigo está contentado en su juego. Ay. Mi amigo está poniendo el respeto en el chat. Jajaja. Ya voy perdiendo en mi peor match. Jajaja. Mi amigo... Mi amigo se está regalando. ¿Qué pedo ya? Jajaja. Ah, ves, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. El mejor... El mejor. A excepción de que tengan... De que tengan la pantalla nueva evita que sea muy buen... Muy buen este. Bueno, la parte es... Mmmmm. Es que muchos... Muchos que no se concentran bien, siempre se quejan de eso. De que... No, es que se ve la pantalla atrás. Sí, pero... Si tú estás enfocado en la pelea... En tu mono, sí. No va a pasar nada. Esperemos que Lion, Hera y Pac hagan algo para... Pues Pac acaba de descalabrar a su amigo. Apenas empezó la match y... Vámonos. Vámonos. Pinta con confianza. Pinta con confianza. Pinta con... Mere. Patricionado. Jajaja. Mira. Pintando a los dos. El... Pacazo, ¿no? Jajaja. El Pacazo. El Pacazo. El Pacazo. Amigo, el Pacazo. Ahorita le acabamos a cambiar ahí. Sí, ya. Y una vez. Pues... Ya están viéndose más imponentes este Lionhead. A lo mejor se... Se equilibraron. Yo digo que Lionhead regañó a Pac, le dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya. ¿Qué nos falta, amigo? Deja de hacer tus cosas. Por favor, ponte a jugar. Sí. Ya se murió Lion. Creo que ahora Pac nos está regañando. ¿Qué pasó, amigo? No, que no. No, que no. No, que no. Saludos para nuestro amigo Keno. El pesadillo. Por ahí dicen. El pesadillo. Pesado. Pues... Ya está difícil. No, no. Está súper fuera de los porcentajes. Bueno, Pac está haciendo lo suyo. Está jugando bien su vida. Está... La diferencia la van a marcar si llegan a tumbar en la vida a Jax rápido. Necesitan matar a esa palutena rápido. Creo que la mejor estrategia sería como... Este Michaels está tanqueando las vidas. Matar a Jax y que le tome las vidas. Sí. O sea, van a ser la estrategia más correcta que podrían hacer ahorita. Porque batallan mucho a matar a Michaels. Lo más apropiado ahorita es matar a Jax. Ya ahorita que Jax tiene 161 ya. Mira. No se dejan. Y acaban de matar a otra vez al Pacaso. Bueno, esto... Ya se está tornando de un lado. Nada más. Ya la balanza se inclinó mucho. Pero no tanto. Ya tienen porcentajes muy altos. Se acaba de Jax. Sí. Eso iban a haberlo hecho antes de que se fuera Paco. Lo único que separa son 70% de Lionheart y una vida casi perdida de Michael. De Michael. Bueno, no casi perdida, pero ya porcentajes. Es Michael, no debemos de decir eso. Sí, no puedes decir eso con Michael. Bueno. Se está rescatando y te mueres tú. Mira, mira, mira. Quieres irlo a guimpear y te mueres tú. Michael está haciendo la Nerisiña. Oh, la Nerisiña. La Nerisiña. Smash Sposage. Smash Sposage. Smash Sposage. Smash Sposage. Smash Sposage. Tres veces a ver si sale. Pero no le funcionó. Ya no está tan dispareja la match. Creo que el único que pues obviamente marca la diferencia es Michael. Como se hizo y siempre se hará. Fue muy rápido el porcentaje que le subieron a Jax. Sí, están aprovechando. Se me hace que nos escucharon cuando andábamos hablando. ¿Ya se fue? ¿Se fue Jax? Se fue Jax. Se me hace que sí nos escucharon cuando estuvimos diciendo que mataron a Jax primero. Muy bien, amigos. Eso cuenta como coaching. Ya estamos descalificados nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Michael está haciendo lo suyo. Pero el problema ahí del team es de que no son muy... No se llevan mucho estos dos. O sea, no como personas. Pero no hacen muchos follows los personajes. Ellos no lo hacen porque Palutena tiene el Nair que lo direcciona muy bien. Y este Ness tiene un Fair que lo podría combiar muy fácil. Pero no hacen combos muy en pareja. Todos sus aéreos están muy bien balanceados. Pero si les está funcionando jugar separado aún así. Bueno, vemos que ya Lion ya ha acabado. Ya Lion fue Kyo. Y pues está esperando Pac. Esperemos que Pac... Bueno. Ya están... Que salió de ese Pick and Fire. Que a Pac haga el comeback sería algo... Hermoso. Ay, mira. Pero ya la situación de Esgar. Esperma y... ¿Cómo se llama eso? ¿Y la cita? ¿Qué me hace eso? ¡Jame, jame japa arriba! ¡Jame, jame, jame! Se la sacó por abajo. Pues... Un contundente 2-0. Bueno, era... Era de... Suponerse. Sí, era de... Ya les habían ganado una vez. Pero pensábamos que ya podían... Agarrar la onda.